No te quedes en la casa Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio pongo de cabeza Y a San Antonio pongo de cabeza Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en mi habitación Mi temor, tu pudor Primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Seremos un poco amantes Para amarnos cada noche con pasiones medida Un poco novios, para llenar con detalles Los momentos felices de la vida Sin papeles ni contratos Sin medida ni recato Unidos por el sentimiento sublime El amor Y amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos otra vez se dio Eras tú, era yo Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Un poco novios, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? 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 Ahora ¿A dónde irás? 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 Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tu me haces sufrir Mentira eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira eso no es así No puedo vivir así Mentira eso no es así Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Y ahora ya no me cree Me siento abandonado Llorando sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentira eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira eso no es así No puedo vivir así Mentira eso no es así Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Mi amor ya no me cree Me siento abandonado Llorando a sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y ahora no estoy llorando Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Y ese amor ya he podido consumar Ella me ama con pasión casi indecente Y yo sin ella no puedo vivir más Su marido la trata indiferente Y yo en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre ella me ama con pasión casi indecente Y yo sin ella no puedo vivir más Padre yo sé que es fruta prohibida Pero la amo padre y este amor Lo puede más que todo en esta vida Yo sé muy bien que comentan en el barrio Que nuestro amor no lo aprueba a Dios Y en sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella no doy todo y mucho más Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Y sin embargo no me arrepiento Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en su mirada que ella quiere matrimonio. Me sigue por todas partes, me sigue sin descansar y quiere cambiar su vida acompañada sin soledad. Me dice que soy el hombre y que calmaré su sed, pero cuando yo la busco quiere primero llamar al juez. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en su mirada que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en su mirada que ella quiere matrimonio. Los lunes voy a su casa, los martes a caminar, los miércoles va la iglesia y yo la tengo que acompañar. El jueves me da un besito, el jueves me da un besito, el jueves me da un besito, el viernes me da algo más. Y cuando tengo más ganas, dice cuidado que esta mamá. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en su mirada que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio, ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. Deja ese amor no te hace falta, yo puedo ayudar. Más amándote si lo dejas, que no eres feliz he comprendido, más amándote no puedo ser tu amigo. Deja ese amor no te hace falta, y deja que mi amor te cubra el alma. Olvida tu pasado, ven conmigo, yo te quiero y por eso te lo pido. Grita, 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 que lo dejas por favor. Grita, 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 que lo haces por mi amor. Grita, 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 que lo haces por mi amor. Yo prometo darte de mis daños lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Deja ese amor no te hace falta, y deja que mi amor te cubra. Te cubra el alma, olvida tu pasado, ven conmigo, yo te quiero y por eso te lo pido. Grita, 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 que lo haces por mi amor. Yo prometo darte de mis daños lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Tan pequeña, dulce y tierna Es la mujer que amo Suave y frágil Un tesoro Es la mujer que adoro Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Es la mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista Esa mujer me fascina Esa mujer es la mujer de mi vida Yo sé bien que soy su dueño Y ella la mujer de mis sueños Si me besa con ternura Si me besa con ternura Siento que es toda mi locura Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista Esa mujer me fascina Esa mujer me fascina Esa mujer es la mujer de mi vida Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista Esa mujer me fascina Esa mujer es la mujer de mi vida Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me cautiva Me voy a ti Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la bojita que hace tiempo era Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuando la amé, su perfume está en mi piel Y hoy la soñé, la soñé en brazos de otro Creí morir y morir al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía En su mirada esperaba mi regreso Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué si te amaba yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues y ahondra yo a ver Si hubo culpa la tuvo el destino y no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue mi pecado Porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues y ahondra yo a ver Si hubo culpa la felicidad Si hubo culpa la tuvo el destino y no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues y ahondra yo a ver Si hubo culpa la tuvo el destino y no preguntes por quién ni por qué Señora vengo a confesarle que la quiero Que estoy perdidamente loco por usted Daría mi vida por un beso de sus labios Si la molesto por favor discúlpeme Cuando la miro a los ojos me domina Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día solo por volverla a ver Sé que soy joven para usted Señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña De mi destino De mis sueños Y mi amor Sé que soy joven para usted Señora 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 Article Cuando la miro a los ojos me domina Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día solo por volverla a ver Sé que soy joven para usted, señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña De mi destino, de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted, señora Pero esta fecha que me enamoré Quiero en sus brazos conocer la gloria Pues bien sentido, el primer fuego de mi piel Sé que soy joven para usted, señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña De mi destino, de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted, señora Pero esta fecha que me enamoré Quiero en sus brazos conocer... Si lloras por mí, será por el que me quieres Si sufres así, será por el que me extrañas Recuerdas tal vez aquel beso apurado Que te dejé al partir, ya en ti quedó guardado Y aún lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y aún lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y te has quedado sola, muy sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvido nunca Recuerdas tal vez aquel beso apurado Recuerdas quizás aquel beso apurado Y aún lloras por mí, porque has quedado Y aún lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Muy sola Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla, pero todo sigue igual Yo estoy pensando, amigo mío Que la tienes que olvidar Porque en el mínimo descuido Alguien te la va a robar Yo te pregunto si aún la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella pierde al ese beso Todavía puedes más Intenta todo lo que puedas Vuelvela a enamorar Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven hermosa Que está caprichosa Y hasta un poco nena Yo quiero decirte Que si no la quieres Me ofrezco de amante De aquí en adelante Adiós tu amistad Te lo digo como amigo Cuídala No te das cuenta Que es muy poco Lo que das Que ni siquiera le preguntas ¿Cómo estás? Que los domingos por despido Le dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo Lo que tú nunca le das Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven hermosa Quizás caprichosa Y hasta un poco nena Yo quiero decirte Que si no la quieres Me ofrezco de amante De aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte Que vale la pena Que es joven hermosa Quizás caprichosa Y hasta un poco nena Yo quiero decirte Que si no la quieres Me ofrezco de amante De aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte Que vale la pena Que me ofrezco de amante De aquí en adelante Si tienes una pena Una pena de amor Que lastima tu alma También tu corazón No llores vida mía No sufras por amor No llores que en la vida Tiene cosas mejor Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola Que te den cariño Y te llenen de amor Y te llenen de amor Y vivas con alegría Nunca en tu vida Ya más dolor Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola Que te den cariño Y te llenen de amor Y vivas con alegría Nunca en tu vida Ya más dolor Si tienes una pena Una pena de amor Que lastima tu alma También tu corazón No llores No llores vida mía No sufras por amor No llores que la vida Tiene cosas mejor Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Una velita Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola Que te den cariño Y te llenen de amor Y bribas con alegría Si vías con alegría Y nunca en tu vida Ya más dolor Una velita Una velita Una velita Préndele a tu virgencita Una velita Una velita, préndele a tu virgencita Para ti, mi muchachita linda ¿Qué gano yo con tu promesa de ternura? ¿Qué gano yo con esta vida equivocada? ¿Qué gano yo viviendo siempre en el engaño? Si no te causa ningún daño Saber que ya no sientes nada ¿Qué gano yo imaginando que me quieres? Diciéndome que aún estás enamorada ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? Si lo que pasa es muy sencillo Pues ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil Una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y porque estoy muy convencido De que al final quedándome, mintiéndome ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? ¿Qué gano yo imaginando que me quieres? Diciéndome que aún estás de mí enamorada ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? Si lo que pasa, si lo que pasa es bien sencillo Si lo que pasa es bien sencillo ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo si yo no tengo tu querer? Mira, ya no tengo ganas de pensar en ti Ya no pierdas más tu tiempo, no te quiero aquí No voy a retroceder hasta olvidar tu amor Si algún día yo te amé, no sé por qué razón El pasado ya pasó, tus recuerdos enterré Y yo no entiendo tu insistencia de hacerme volver Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas El pasado ya pasó, tus recuerdos enterré Y yo no entiendo tu insistencia de hacerme volver Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tú respiras Si yo no soy el aire en el que tú respiras No sé por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor, si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el fuego En cada madrugada Azúcar y limón Limón, limón y azúcar Pagando usar lo amargo Pagando usar lo dulce Ese azúcar en sabor Ese azúcar en sabor De una cita escondidas Y a quien le gusta el limón Del beso de despedida Y a quien le gusta el limón Del beso de despedida Azúcar y limón, limón y azúcar Cuando usarlo amargo Pa' amargar lo dulce, pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricias para endulzar, lo amargo de su pobreza Caricias para endulzar, lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar Azúcar y limón, limón y azúcar Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce No hay mal que por vino venga, sin haber compensación Para las penas azúcar y para azúcar limón Para las penas azúcar y para azúcar limón Azúcar y limón, limón de azúcar 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 No me interesa perderte así Porque yo, yo ya te olvidé Porque yo, yo ya te olvidé Porque no fui feliz con ese amor que me dabas tú Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Cerré mi puerta y apagué el ar Porque yo, yo te quisiera ver Porque no podría decirte que Que yo no fui feliz con ese amor que me dabas tú Y me olvidé de ti Cerré mi puerta y cerré mi puerta y apagué el ar Porque yo, yo ya te olvidé de ti Y me olvidé de ti Cerré mi puerta y apagué el ar Porque yo, yo ya te olvidé de ti ¡Ja, ja, ja! ¡Oye esto! ¡Sabrosito! ¡Oye! Llegó el momento Tengo que cuidarme Que nadie me vea Que nadie me vea Entra a robarte Y no te resistas No quiero asustarte Yo soy tu asaltante Tu ladrón y tu amante Esto es un asalto Entrégate y llama Es mi corazón El que quiere echar parte Te bailan y dos Te he llamado ¡Alto! Esto es un asalto Las manos arriba Tus besos Tus ansias Tu amor O la vida ¡Alto! Esto es un asalto Entrégame Entrégame todo Tus besos Tu cuerpo Y tus caricias ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! Y no te resistas No quiero asustarte Yo soy tu asaltante Tu ladrón y tu amante Tu ladrón y tu amante Esto es un asalto Las manos arriba Las manos arriba Tus besos Tus ansias Tu amor O la vida ¡Alto! Esto es un asalto Entrégame todo Tus besos Tu cuerpo Y tus caricias ¡Alto! ¡Alto! Esto es un asalto ¡Alto! Esto es un asalto Las manos arriba Tus besos Tus ansias Tu amor O la vida ¡Alto! Esto es un asalto Entrégame todo Tus besos Tu cuerpo Y tus caricias ¡Alto! Esto es un asalto Las manos arriba Tus besos Tus ansias Tus besos Tu amor O la vida ¡Alto! ¡Alto! Esto es un asalto Entrégame todo ¡Alto! 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 ¡Azúcar y limón, eso! ¡Alto! de azúcar, pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce, pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce, no hay mal que por bien no venga sin haber compensación, no hay mal que por para las penas azúcar y para azúcar limón, azúcar y limón, limón y azúcar limón y azúcar, azúcar y limón, limón y azúcar, azúcar y limón, limón y azúcar fui tu hombre, la condena que cumpliste, el fantasma del que un día te reíste nos separamos y libre tú fuiste a buscarlo, te di las alas y volaste a su lado pero que justo es el destino que Dios manda, que hoy te pone frente a mí por la revancha no puedo ser tu amante si a ti llegué primero, no puedo ser esclavo de lo que fue mi reino no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado no puedo ser tu amante si ya lo he sido todo, no puedo ser esclavo si antes fui tu dueño no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado estás cambiada, se te nota en la mirada, quieres hablarme y no te salen las palabras pero que justo es el destino que Dios manda, que hoy te pone frente a mí por la revancha no puedo ser tu amante si a ti llegué primero, no puedo ser esclavo de lo que fue mi reino no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado no puedo ser tu amante si ya lo he sido todo, no puedo ser esclavo si antes fui tu dueño no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado te niego la revancha, al menos en la tierra, yo he perdido una batalla, pero tú la guerra no puedo ser tu amante si a ti llegué primero, no puedo ser esclavo de lo que fue mi reino no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado no puedo ser tu amante si ya lo he sido todo, no puedo ser esclavo si antes fui tu dueño no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado no puedo ser tu amante si a ti llegué primero, no puedo ser esclavo de lo que fue mi reino no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado no puedo ser tu amante si ya lo he sido todo, no puedo ser esclavo si antes fui tu dueño no puedo ser el otro porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado no puedo ser tu amante si a ti llegué primero, no puedo ser esclavo de lo que fue mi reino no puedo ser el otro está a tu lado, yo no puedo ser tu amante si que te llegué primero no puedo ser el otro está a tu lado, yo no puedo ser tu amante muy tingmacdé yo me peol no detention luego bicicleta y me perdonó yo me pregunto متenga k pequeño sí, estoy que mientras me caucho Ya no puedo ni dormir, me siento extraño Siento que perdí en el juego sin jugarlo ¿Cómo puedo describir el sentimiento que me nubla la razón? Si me acusan de fallar yo soy culpable La tristeza y soledad va a castigarme No me puedo perdonar haber perdido tanto tiempo sin razón ¿Por qué no tuve el valor de hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde ¿Por qué no tuve el valor de hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Yo no puedo ni dormirme, siento extraño Siento que perdí en el juego sin jugarlo ¿Cómo puedo describir el sentimiento que me nubla la razón? Si me acusan de fallar yo soy culpable La tristeza y soledad va a castigarme No me puedo perdí en el juego sin jugar con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde ¿Por qué no tuve el valor? ¿Por qué no tuve el valor? De hablarle con la voz del corazón? ¿Por qué fui tan cobarde? Me arrepiento, ya es muy tarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pelear tu amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdí fue por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pidiendo amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdimos es por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pidiendo amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdimos es por cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Por no pidiendo amor ahora es tarde Cobarde, cobarde, cobarde Si ahora te perdimos es por cobarde ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la corrió no dejé de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar Qué tonto fui, cómo pude equivocarme Mil aventuras, con otras yo viví Si la engañé, no fue porque no la amaba Tenía miedo de perder mi libertad Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la corrió no dejé de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar Que tonto fui, cómo pude equivocarme Mil aventuras, mil aventuras, con otras yo viví Que la corrió no dejé de tocar ¡Que siga! Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la corrió no dejé de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la corrió no dejé de tocar Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Que tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname Que la vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor trago Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Que tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que lo que es como si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago Fíjate 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 Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar En las cosas del amor que yo siempre viví perando Porque tengo un corazón que es de carne y va sangrando Los tiernos amores son heridas que duelen tanto Por eso mi corazón no soporta más que brindos Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar La mujer que sabe amar, con cariño te regaña Y cómo te hará llorar, la que el sombrero te engaña En tu jardín yo planteé, mi rosal más perfumado Y qué triste quedaré, cuando se haya marchitado Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar 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 Ahora que se ha ido, que ya no está conmigo, mi vida no es igual, no tiene más calor El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado, y dentro de mi alma existe un gran dolor Recuerdo que decía, que era mía, mía, por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente, para darle mi amor, para calmar su sed Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Así como el sediento espera el agua Así espero tu regreso, amor mío Recuerdo que decía, que era mía, mía, por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente, para darle mi amor, para calmar su sed Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido Ay la nena se melea, la negra se melea Y mueve a mí, vuelve 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 te lo pido Y les enrueda a mí, vuelve 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 a Ay, la negra se menea, la negra se menea Y mueve sus caderas pa' que la vean Ay, la negra se menea, la negra se menea Y mueve sus caderas pa' que la vean Las niñas con sus polleras Con las manos las agitan Y van formando una fila Con elegancia y sonrisas Y van formando una fila Con elegancia y sonrisas Las niñas y los muchachos Las de rueda a la negra Acompañan con sus palmas Y la negra coquetea Acompañan con sus palmas Y la negra coquetea Ay, la negra se menea, la negra se menea Y mueve sus caderas pa' que la vean Y la negra se menea, la negra se menea Y mueve sus caderas pa' que la vean Y la negra se menea, la negra se menea Y mueve sus caderas pa' que la vean Y la negra se menea, la negra se menea Y mueve sus cadenas